... Minutos nos separan de las 12 del mediodía en todo el país y renovamos el compromiso con la información a través de la pantalla de Canal 9. En esta oportunidad para contar a lo que ocurrió en las últimas horas aquí en la ciudad de Río Gallegos. Ayer por la tarde en el centro de la capital de Santa Cruz, un joven menor de edad fue apuñalado y por este hecho quedó detenida una mujer de 19 años. Este es uno de los temas con el cual conversamos con el comisario mayor, Juan Orellana, quien es el jefe de despacho de la policía de Santa Cruz, quien también se refirió a un hecho policial ocurrido en Caleta, Bolivia. Sí, ayer en hora de la tarde, tipo 19 horas más o menos, se toma conocimiento sobre un incidente con un menor apuñalado en zona céntrica de la ciudad, en horario pico comercial prácticamente, alrededor de la zona de hora, como dije anteriormente, inmediatamente constatan que el menor había sido ingresado por sus propios medios al local Mostaza, de la zona céntrica. Previamente el incidente se había originado en inmediaciones del lugar. El tema es que, bueno, obviamente se procede a toda la atención primaria del menor, a los efectos de su recorrer a su vida. Se constituye personal o se convoca personal del hospital, una ambulancia, los cuales una vez que lo estabilizan, proceden a su traslado al hospital regional. Por estas horas, el menor está estable, tiene una herida importante en la zona del pulmón, la cual requirió una intervención quirúrgica y, bueno, el médico policial certificó lesiones graves. Principalmente, de acuerdo a lo que se ha averiguado por parte de la Comisaría Primera, que es la que intervino por jurisdicción, previamente había ocurrido un incidente en la zona céntrica, en calle Kirchner y España más o menos, donde dos grupos de diferentes barrios se enfrentaron allí mediante golpe de puños y, bueno, patadas. El tema es que no terminó allí, ya que uno de los menores del grupo este que les mencioné llama a un familiar, a una hermana específicamente, la cual arriba al lugar inmediatamente y, bueno, sin inmediato de palabras, agrede al menor herido, ¿no? Es lo que básicamente se ha establecido. Concurrió personal inmediatamente del comando de patrulla, de la Comisaría Primera y, bueno, de la unidad de prevención local. Pero, bueno, eso más o menos a grande rasgo es lo que ha sucedido allí en ese sector. La femenina es una señora de 19 años, la cual está prendida en este momento, a disposición del juzgado 1 y ahora está sujeta a lo que disponga su señoría, el juez que entiende la causa del juzgado 1, obviamente a la espera de cómo vaya evolucionando el menor, ¿no? El menor lesionado, que es un menor de 15 años, de muy corta edad, prácticamente. Entonces, una vez que se evalúe cómo va su situación de salud, su señoría dispondrá que pasará con la ciudadana esta, ¿no? Y, bueno, ya pasando al otro caso que habíamos comentado anteriormente, eso sucedió en Caleto, Lidia, en la ciudad del norte de la provincia, en zona céntrica igual, de allí, bueno, dos grupos de menores, de adolescentes, igual se enfrentaron. Pero en esta ocasión no hay ni heridos ni aprendidos tampoco, lo que sí, una vez que llegó personal policial al lugar, constataron, bueno, que uno de los menores se da la fuga de allí, de la zona de la plaza donde había ocurrido el incidente, arrojando un arma de fuego tipo revólver, ¿no? De un solo disparo. Bueno, gracias a Dios no trascendió a mayores o no pasó a mayores el incidente. Se quedan en la pantalla de Canal 9 porque ya llega la quiniela Santa Cruceña en su sorteo del mediodía. Un placer acompañarlos, sigan a través de la pantalla de Canal 9. ¡Suscríbete al canal!